Bueno, pues así mismo y recordando también María Cela y Felipe que hoy es el 105 aniversario del nacimiento de Juan Bosch, exactamente, maestro y profesor, no maestro mío, la maestra cada vez me influyó, mi abuela Altagracia Iglesias que era maestra y que la tenía en mi casa afortunadamente hasta que era una ancianita. Pero miren señores, varias cosas que comentar en el día de hoy. Voy a empezar por una carta que ha circulado por las redes sociales, sobre todo en el día de hoy, se ha viralizado y que atañe en particular a mi padre, pues es una carta que escribe Mario Redondo Llenas a propósito de unos comentarios que él había hecho cuando él solicitó hace un par de meses que lo trasladaran al recinto de Aras Nacionales. Aras Nacionales es un recinto penitenciario abierto donde los presos tienen movilidad, pueden incluso hasta salir a visitar a sus familiares, etc. Y él quería que lo mandaran para allá a raíz de unos comentarios que hizo mi papá, se conoció y él le escribió esta carta. Dice por ejemplo en un pedacito, señor Lora, he optado por un puesto en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Aras Nacionales, amparado en la ley, la valoración técnica de los que nos tienen a su cargo en ese proceso, cumpliendo con los requerimientos reglamentarios, asistiendo a las verificaciones científicas que ellos han determinado. Y todo esto bajo la debida verificación judicial para ser completamente transparente el proceso. Pero fíjense ustedes que el nuevo modelo penitenciario lo ha contradicho y lo que ha establecido es que él no puede aspirar a irse para Aras Nacionales porque Aras Nacionales es única y exclusivamente para personas que han cometido delitos menores. No aplica para homicidas, que es su caso, ni para narcotraficantes. Así que se quedará en la cárcel de la Romana. Pero lo que más ha indignado a la gente que ha comentado bastante es ya casi al final de la carta cuando él dice, pienso que usted no conoce las vicisitudes en las que padres, familiares de todas las edades y amigos tienen que involucrarse antes y después para pasar un máximo de dos horas el día de domingo de cada semana compartiendo con su ser querido en un centro de rehabilitación o de corrección. Entonces, refiriéndose a que él quiere salir de ahí para que su familia pueda tener más disponibilidad de visitarlo y más comodidad de visitarlo. Bueno, pues que recuerde que la familia del niño llena Jaibar no tiene la comodidad ni la disponibilidad ni la suerte de poder visitar a su hijo porque él le quitó la vida. Mario Redondo, que ve televisión evidentemente, está escuchando a la hija de Uchi Lora respondiendo también esa carta que le mandó a Uchi, que no es la primera como dice Diana, pero él ha mandado varias cartas Diana. Yo lo que quería comentarte es porque yo he leído varias cartas ya de Mario Redondo y a mí me llama la atención lo correctas que son, lo frías, lo bien pensadas, porque es una carta escrita sumamente bien. Es una persona que evidentemente se ha preparado en todos estos años y que se ha comportado bien, como él bien dice, y está pagando una deuda con la sociedad. Ahora bien, Mario, recuerda que tu deuda no es solamente desde el punto de vista legal, tu deuda es con todos nosotros desde el punto de vista moral, porque esa muerte de ese niño, primero la desaparición y luego todos los detalles horrorosos de ese asesinato, los sufrimos todos los dominicanos, padres, madres, hijos, todos los dominicanos. Y yo nunca he visto en una sola carta Diana de este muchacho, jamás he visto las razones por las que él hizo eso y un real arrepentimiento y pedida de perdón a la familia primero y al pueblo dominicano, jamás he visto. O sea que el diagnóstico que se le dio de sociópata al principio, una persona que no sabe distinguir entre el bien y el mal, una persona fría, se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo. Los psicópatas o sociópatas tienden a ser personas muy correctas, muy apreciadas y valoradas en la sociedad. Cuando se descubre que se han matado a 30 personas, pues resulta que ese señor, todo el mundo dice, pero ese señor era tan correcto. Porque ellos son así. Entonces, cuando tú salgas de la cárcel, Mario, por desgracia, lo que hiciste, que es tu responsabilidad y con la hazaña que lo hiciste en este país, no vas a poder vivir. Porque nadie va a poder perdonar eso, solo Dios, solo Dios. Es muy duro decirlo, ¿eh? Sí, es muy duro decirlo, pero lo mejor que podría hacer Mario Redondo y Enas es, ya lleva 20 años de la condena cumplida, que los restantes 10 los pase calladito ahí tranquilo y deje de estar intentando salir de la cárcel por distintas vías. Ya solicitó la libertad condicional, se la negaron. Ahora solicita esto, le dieron para atrás porque en principio se lo aprobaron y hay que ver cómo fue que una jueza aprobó esto sabiendo que él no calificaba para entrar a áreas nacionales, por suerte, no se concretó. Pero bueno, así seguirá Mario José Redondo Llenas solicitando para ver cómo se zafa de esa condena que le impuso la justicia hace ya 20 años. Pero mira, hay otro tema importante, María Cela, y es el tema Loma Miranda, que está muy caliente y que no se entiende. La población no se explica cómo es que no se ha aprobado el proyecto que declara Loma Miranda Parque Nacional, porque los diputados aprobaron un proyecto que lo declara Parque Nacional. Los senadores también aprobaron un proyecto que lo declara Parque Nacional, pero no hay forma de que se pueda promulgar, porque cada uno se tira la papa caliente. Ellos son los que dan bien y el proyecto... Sí, los diputados dicen que los senadores hicieron unas modificaciones con las que ellos no están de acuerdo. Los senadores dicen que esas son las modificaciones para que el proyecto sea constitucional. Y mientras tanto, el proyecto está en peligro de caerse, porque a esta legislatura lo que le quedan son tres semanas. Si no se ponen de acuerdo en tres semanas, el proyecto se cae y se queda Loma Miranda sin estar protegido. Y se le va a ver el refajo también, porque evidentemente entonces no tenían la buena voluntad de declararlo Parque Nacional. Porque si yo quiero... Esto es la ley salomónica, vamos a ver cuál es que de verdad quiere al hijo, el que no quiere que se lo partan. Si realmente ustedes quieren que sea Parque Nacional, tienen que ponerse de acuerdo y hacer la cámara... La comisión bicameral. De las dos cámaras. Pero mientras tanto, el padre Rogelio... Óyeme, también el padre Rogelio hizo un tapón ecológico. Desde La Vega hasta Bonao, todo el día de hoy, todo el día de hoy ha estado entaponado. Yo no quiero pensar, la pobre gente que ha tenido que viajar, cómo lo ha podido pasar, porque estaba todo entaponado. Y él dijo que iba a seguir así hasta que ese problema se resolviera. Yo no sé qué lío más se va a meter el padre Rogelio. No estoy de acuerdo con la obstrucción del tránsito, pero hay varias manifestaciones convocadas. Mañana hay una marcha desde la UAS hacia el Congreso para reclamar que diputados y senadores se pongan de acuerdo. Y para el 10 de julio está convocado un paro nacional en todo el país. Esta es una causa nacional, no se olviden ustedes, señores y sus señorías. Y mira, y a ver si Danilo Medina se pronuncia sobre este tema, porque este es el momento que el presidente no ha dicho esta boca es mía. A lo mejor lo que falta para que senadores y diputados se pongan de acuerdo, ya que son mayoritariamente del PLD, es que el presidente se pronuncie. Una línea.